Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Estamos dando un pocito más en nuestro examen de conciencia según el espíritu ¿Qué me guía el espíritu? No que me guío yo, porque de repente mi yo, yo, mi orgullo, orgullo no son un buen consejero, pero si me apoyo en el Señor, en su espíritu, vamos a salir siempre adelante y este es el espíritu de Dios, esto es lo que él dijo, aquí está mi palabra Yo soy el camino, síganme Y aquí están sus enseñanzas, aquí está donde me dice que me ama, que me quiere que está feliz conmigo, me dice que me ama y me quiere, pero por ahí no es el buen camino Me previene, qué maravilla, qué maravilla Y veamos hoy día, ya terminamos con Primera de Pedro y vamos ahora a Primera de Juan 4.8 Estos mensajes de ellos son maravillosos, son cortitos, que no necesitamos tremendas explicaciones Incluso lo podemos poner por ahí escrito Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor Palabra de Dios Hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor Y como Dios es amor, me llena de ese amor para que yo lo traslade Cuánta gente esa era así, expulsiva, agresiva Porque no tiene amor, anda buscando amor, quiere que alguien lo cobije Me acuerdo hermanito de un niño cuando ejercía ahí como profesora Y yo un niño buenísimo, buenísimo, todos los profesores lo ponderamos Y de repente el paternero es cambio, pero brutal Yo un día conversé con él, yo conversaba, cuidado, no es mejor, y me miraba así Un día lo llamé y le dije, ¿sabes qué más, raíz mía? Porque yo era profesora jefe Voy a tener que llamar a tu papá, a tu mamá ¿Cómo se cambia? ¿Por qué? No quiero hacerlo, porque tú no lo mereces Y me queda mirando y me dice, ¿lo va a llamar? Sí Gracias, qué bueno Pero yo no quiero, no, llámelo, llámelo Entonces ahí le dije, ¿y por qué? Todos los niños piden, no llame, no llame a mi papá ¿Y tú quieres que yo lo llame? Y hermanos, la respuesta me dejó helada Quiero que sepan que existo Que no soy un mueble, ni soy un muñeco que me tira un juguete, me tiran esto, me dan esto, me dan esto Yo los quiero, quiero que me abracen, quiero que se preocupen, que digan, no, existe, oye Hermano, a ese nivel se había llegado, el niño tenía todo, todo Pero no tenía lo principal que era el amor Y cuando conversé con los papás, los llamé, pero le expliqué Y no podían creerlo, pues si le damos todo, claro, pero todo lo material Y nos preocupamos de él, que no le falte nada Claro, lo material Ustedes salen en la mañana, él está durmiendo Él llega en la tarde, ustedes no están Y cuando ustedes llegan, él está durmiendo Hermanito, eso es lo que hoy día necesitamos Porque no conocían el amor del Señor Conocían lo material que el mundo les decía Y no el amor de Dios que te dice, preocúpate del otro Así que hermanito, llevemos, llevemos a todos a este Dios que es amor En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Y en las mías está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos